¿Cómo has estado, querido Dejarme? ¿Y tú, cositas lindas, mononito, bello? ¿Dónde le da un beso, macho? Ay, yo que sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y acá mi Fernandito Bello, divino. Siempre aquí con todos los gorritos. A mí me gusta venir a bailar con usted, bailar. Eres muy linda. Nunca me hemos venido. Es primera vez. ¿Cómo te gusta bailar? A ver, flexibilidad en las piernas. Vamos a hacer ejercicio. Y recuerden, soy una maestra muy exigente. Exigencia, exigencia, exigencia. Disciplina, ¿ok? Bueno, belleza, ahora sí. Piernitas. Pero vamos a poner la música. Vamos a poner la música, pero primero, piernitas. Hagan caso a la maestra. Piernitas. Talentamiento. A ver, a ver, pero no tan juntitos, sino tan juntitos. Usted nunca me gusta aceptar. Vamos a enseñarle la rutina de hoy. Voy a poner la música. Sí. Oscarito, como siempre, pon atención, mi vida. Siempre más. ¿Ustedes también, mi amor? Sí, sí. Bueno, vámonos con la música. Ok. Muevan, piernita. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Uno. Dos. Uno. Oscar. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasó, mi Oscarito? ¿Qué pasó, mi Oscarito? Mira, mira. Yo te digo, es coordinación. Escucha, mi amor, escucha, escucha. Tienes que hacerlo bien, mi amor. Yo doy tres oportunidades, ¿ok? Ok. Mucha disciplina y, por favor, enfócate, mi amor, ¿sí? Por favor, perdón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, pórtense, 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 pórtense. Si lo hace mal, lo va a sacar. Voy a tener que, voy a tener que, Oscar, te voy a tener que sacar si no lo haces bien. No. Vámonos con la música, otra vez. Va la música. Anda, pues. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Va. Un, dos, tres. ¡Ah, es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Tres, por elancio, chavos! ¡Achá, échame, 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 ¡Mamento, mamento, mamento, música! No sacarme el zoológico. ¿Qué te pasa? Estoy bailando. No, eso no es bailar, mi amor. Es que estará en su ataque. Te voy a tener que sacar. No, mi mamá no me deja. Mi papá me pega. Yo nunca he fallado en nada. Oh, Oscarito de Harvard. Yo no voy a fallar. Si no lo haces bien, voy a tener que sacarte. ¡No sabe! ¡No sabe! No llores, no llores. ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Niños, niños! Pero, ¿por qué son así? Vamos a apoyarlos, Oscarito. Una vez más. Ok. Una vez más. Vamos. Ahora sí, música y vamos. No quiero que veas que me saquen. Un, dos. Un, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Uno. Derecha. Uno, dos. Niño, niño. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Qué tienes? ¿Qué feo? Oscar. Oscarito. Dime. ¿Me sacas el marcar, actor, niño? Porque no hay disciplina. Vente, ¿para qué? Voy a tener que sacarte. Voy a tener que sacarte. No, no. No quiero. Es que entienden los niños. Yo creo que no tenemos que ayudar. Vamos a defendernos. Es el pobrecito siempre. Si baila mal, hay que defenderlo. Sí, vamos a defender. ¡Maestra! ¡Dile una oportunidad! Sí, maestra. Nosotros no decimos responsables de él. Ustedes son responsables de él. Sí, sí. Si él no aprende el baile, los que saldrán son ustedes. Está bien, maestra. Quedarán descalificados. Sí. Oscarito de Harvard. Ajá. Ponga atención. Vamos a la música a la última oportunidad. ¡Que él no haga, que él no haga el ejemplo! ¡Él va a dar el ejemplo! ¡Él va a dar el ejemplo! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Niños! ¡Monyano! ¡No quiero! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡No me dijeron! ¡Por favor! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Seguera! ¡La maestra no le da a los niños! ¡No! No, la maestra no le debe dar a los niños así. ¡Diga así! ¡Diga así! ¡Diga así!